Buenas, se ha hecho esperar pero por fin nueva receta de las entretenidas. Vamos a preparar unos ravioli y como veis una vez más nos ayudamos de la Chefsense. Ahora que todavía hace frío apetecen estas recetas con una base de caldo. Vamos a ello, como veis lo primero que hacemos es preparar la pasta. En un bol ponemos la harina, los huevos y un pellizco de sal, lo amasamos bien. Y cuando tenemos una mezcla homogénea retiramos. Envolvemos en papel film. Y lo dejamos mejor en la nevera una horita. Mientras vamos con el relleno. Lo primero que hacemos es cocer unos tres minutos el bogavante. Para ello lo ponemos en abundante agua con sal hirviendo y pasado eso dos o tres minutos lo retiramos. Arrancamos la cola y aprovechamos la carne de las pinzas y con el resto vamos a hacer un caldo. Lo ponemos en un cazo con agua hirviendo. Salpimentamos. Añadimos un chorrito de aceite y también podríais poner unos dientes de ajo y una hoja de laurel. Y lo vamos a dejar una media horita. Mientras vamos a sacar la carne de la cola y la vamos a picar para que sea más fácil rellenar los ravioli. Ya veis que he utilizado un bogavante congelado que siempre es más barato. Para completar el relleno ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite y añadimos la cebolla bien picada. Salpimentamos. Añadimos también los ajos picados y si queréis un punto picante una guindilla y dejamos pochar. Cuando la cebolla empiece a transparentar añadimos la carne del bogavante. Removemos levemente y ya tenemos el relleno que debe ser seco. Si os queda húmedo la pasta no se rellenará bien. Bien, el caldo de bogavante ya está y lo vamos a colar. Y para darle algo más de cuerpo vamos a añadir un chorrito de nata o crema de leche. Removemos y dejamos reducir. La masa ya ha pasado una horita en la nevera y ahora la vamos a extender para luego formar los ravioli. Enharinar levemente la masa y el rodillo. Y ahora vamos pasándola por el rodillo haciéndola cada vez más fina. No al mínimo pero casi. ¡Gracias! ¡Gracias! En ese momento la ponemos sobre una superficie plana enharinada y la vamos a dejar reposar 20 minutos dándole la vuelta cada 5. Y pasado ese tiempo vamos a rellenarla. Me he dado cuenta que es mucho más fácil que pintéis la base con huevo antes de añadir el relleno. Así no lo tenéis que evitar cuando pintáis con huevo batido. Bien, colocamos el relleno teniendo en cuenta el tamaño de los ravioli. Después pintamos con huevo como os decía. Cubrimos. Procuramos que salga al máximo de aire. Y cortamos los ravioli. Hay que presionar bien porque si no luego nos costará mucho desengancharlos. Retiramos la masa sobrante. Y ya los podemos cocer. Con 3 o 4 minutos será suficiente. Y vamos ya a emplatar. Ponemos una base de la salsa o el caldo. Hay que poner poco porque es bastante sabroso. Añadimos los ravioli. Y vamos a rematar con un poco de pimienta. Algo de guindilla. Una hoja de albahaca. Y un chorrito de aceite. Y ya lo podemos servir. Bien, vamos al momento de la verdad. A ver si ha valido la pena tanto esfuerzo. De momento decir que, aunque lo voy a aprovechar luego, me parece que hay demasiado desperdicio. Pero no. Hay mucha pasta que ahora tengo que reconvertir en otra cosa. Pero bueno, vamos a probar. Lo primero es que debería haber dejado la pasta un pelín más. La parte más gruesa, que hay la capa de arriba y la de abajo, está un pelín cruda. Es muy sabrosa. Es decir, identificas bien el sabor de la pasta. Lo cual no suele pasar si no es fresca. Y luego tienes el... Con muy poquito bogavante, tienes un sabor intenso a bogavante. Porque te ayudas con... Especialmente con el caldo, ¿no? Sí que lo notas dentro. Pero es más, que ha impregnado la salsa o el caldo, como lo quieras llamar. Y luego, pues... El toque de color de pimienta y de guindilla, pues te da un poquito de picante y parte de sabor. Ah, yo creo que es bastante digno, ¿no? Mucho trabajo, pero divertido. Bueno, que vaya bien. Hasta luego.